Bienvenidos a un nuevo video. He estado haciendo unas pruebas durante estos días para analizar un poco el problema con la batería en mi iPhone 12 Pro Max. Sabemos que esto es uno de los dispositivos de Apple, o sea de sus teléfonos que mejor batería tiene. Pero con apenas un año de uso, la vida útil de la batería está en un 90%, lo que me tenía un poco inquieto y a su vez a varios colegas que hemos estado debatiendo sobre el tema en diferentes sitios. Pero creo que sé cuál es la causa por la que la batería en mi iPhone 12 Pro Max está tan baja. Quizás es tu caso también. Tienes el mismo problema y estamos haciendo lo mismo. Así que te sentirás identificado en este video. Para eso yo he realizado una prueba poniendo a cargar el iPhone 12 Pro Max durante unos 10 minutos con el cargador original de Apple, o sea el conector a la pared de 20 watts y el Mac Safe. Esto es un punto clave y van a ver por qué. Lo he puesto a cargar durante unos 10 minutos. Por supuesto para ustedes serán segundos ya que tendré esta parte en cámara rápida para que no se aburran aquí en el video. Después de los 10 minutos he comprobado la temperatura y el iPhone ha estado a unos 100 grados Fahrenheit. Esto es con el Mac Safe. Lo próximo que hice fue dejarlo descansar, desconectarlo, no utilizarlo durante unos 10 minutos para continuar la prueba con el mismo conector de 20 watts y el cable original de Apple para hacer una carga rápida pero por cable durante unos 10 minutos más. Luego de transcurrir ese tiempo el iPhone alcanzó una temperatura de 99.3 grados y en la parte trasera que es la que más próxima está la batería tenía una temperatura de 101.3 grados y me parece que es una temperatura bastante elevada para este dispositivo. Lógicamente lo dejé descansar unos 10 minutos, esperé a que se enfriara, comprobé un poco la temperatura, había bajado bastante y realicé la misma prueba cargando el iPhone durante 10 minutos pero con el conector de 5 watts. El que teníamos antes de carga lenta del que nos quejábamos tanto así que lo puse a cargar durante unos 10 minutos con su cable original por supuesto algo que recomiendo que utilicen siempre los cables originales de Apple y el resultado ha sido 83.9 grados midiendo la temperatura hacia la pantalla. En la parte trasera como ya saben que ahí accedemos más fácil a la batería tenía una temperatura de 85 grados por lo que me lleva a sospechar de que el MagSafe o la carga rápida de alguna forma puede dañar la batería debido a la extrema temperatura que alcanza este dispositivo. Sé que el propio teléfono de forma inteligente sabe regular las temperaturas para que no se incendie cuando está cargando lógicamente pero al tener una temperatura tan elevada puede desgastar la batería con más rapidez algo que no nos pasaba con los teléfonos antiguos cuando teníamos el cargador de 5 watts porque están viendo que la temperatura no pasa de 85 grados por lo que es bastante aceptable. Yo sí notaba que utilizando el MagSafe el teléfono se ponía tan caliente que apenas podía tenerlo sobre mi cuerpo si es que estaba acostado en la cama o sentado tenía que ponerlo en un sitio porque incluso en la mano llegaba a ser incómodo. Ahora lo que viene a reforzar mi teoría es la comparación con los teléfonos antiguos que tengo por ejemplo el iPhone 10 que sabemos que tiene ya unos cuantos años tiene una vida útil de 83% algo que se entiende porque es un teléfono antiguo nunca le he cambiado la batería lo usé durante un tiempo hasta que salte al 11. El iPhone 11 que apenas tiene 2 años tiene una vida útil de 89% y ese iPhone lo utilicé hasta que salte al 12 Pro Max quiere decir que aún lo continúo usando claro de una forma más sutil no tan fuerte como utilizo el iPhone 12 Pro Max porque es el teléfono principal pero tiene una vida de 89% así que está bastante bien para el tiempo que tiene y ya pueden notar que el iPhone 12 Pro Max con apenas un año de uso en 90% es de preocuparse. Ahora miren esto el iPhone SE 2020 este es un teléfono que adquirí les hice el video les mostré diferentes comparaciones este teléfono salió después del iPhone 11 y tiene una vida útil de 92% creo que está bien para su tiempo y actualmente lo usa mi hijo que le da muchísimo uso en juegos consumiendo contenido en Netflix YouTube películas ya saben es un uso intenso que le da que prácticamente tiene que estar cargándolo con frecuencia durante el día porque la batería no rinde tanto como en el iPhone 11 por ejemplo es más pequeña pero está un 92% así que no me explico cómo el iPhone 12 Pro Max con un año de uso está en el 90% mi conclusión es mi opinión puedo estar equivocado quizás no tengo todos los conocimientos esto es una prueba un poco improvisada pero en mi opinión el MagSafe y la carga rápida están dañando la batería de los teléfonos y es por el calor las altas temperaturas sabemos que dañan las baterías y cuando utilizamos este tipo de cargadores la temperatura va a subir porque el conector le va a enviar mucha más potencia al teléfono para cargarlo en menos tiempo eso es lo que yo pienso y me gustaría saber los comentarios de ustedes que creen de eso déjenme sus comentarios sus opiniones o sus teorías aquí debajo en los comentarios y nada este es el vídeo que quería hacerles para el día de hoy si el vídeo les ha gustado y les es útil apoyen con un gran me gusta que eso me ayuda bastante y suscríbanse que es gratis no cuesta nada formar parte de este canal esto es solo es Matek nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!